El viento está arriba, en cuanto la levantes es cuando va a tirar, venga, sal por la derecha de la manga, aléjate de la manga mejor por si se te cae encima la manga, pero tienes que llevarla con los mandos, más que con el cuerpo, venga, hay que no te adelante, venga, frénala, que no te adelante, frénala, tranquilo, tranquilo, venga, frénala y frénala, venga, puja, venga, derecha, suave, 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 no la frenes tanto tan cerca al suelo, venga, sale hacia afuera, sale hacia afuera, no, no, no me metas tanto mando, venga, ahora tienes los mandos más sensibles, porque tienes la mano más arriba, venga, venga, intenta sentarte, intenta sentarte, tranquilo, aquí, con no tocar la ladera es suficiente, aunque vayas a la playa no pasa nada, pégate a la derecha, venga, pégate a la derecha que allí subes, en cuanto pases esa esquina vas a subir, venga, tú ten cuidado con los penduleos, no toques la pared, venga, pégate a la derecha, en cuanto pases la colina esa, métete a la derecha, venga, y ahí vas a empezar a subir, venga, giras a la izquierda, gira a la izquierda, venga, gira, 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 venga, si sigues girando hacia adentro, subes, venga, un poco hacia adentro, tienes que pegarte a la ladera, pero bueno, igual lo consigues, pégate un poco a la ladera, ahora gira ahí, gira, gira a la derecha, venga, gira a la derecha, haces unas heces, y acabas cogiendo altura, venga, tienes que hacer el giro ahí, venga, más cerrado, vete contra la ladera, venga, muy bien, ahora ten cuidado no pendulear, venga, y ahora metes, echas el cuerpo a la izquierda, y metes freno, ves, ya estás ganando altura, sigues por ahí, no, tenías que seguir un poco por la ladera, no hacer el giro ahí tan cerca, pero bueno, giras otra vez hacia aquí, venga, venga, hacia aquí, gira a la derecha, gira a la derecha, venga, y ahora vas paralelo a la costa, vas paralelo al acantilado, te pegas al acantilado, vas paralelo a él, con unos metros de seguridad, ahí gavilán, ves, ya lo tienes arriba, venga, sigue por ahí un poco hacia allí, y vas tirando poco a poco, poco a poco a la izquierda, ves, ahora pégate a la ladera otra vez, venga, no te pegues mucho, ten cuidado, ves, aquí en esta esquina es donde se vuela, venga, disfruta, se vuela solo en este tramo, ¿eh? qué tal, gavilán, venga, derecha, derecha vete un poco por fuera, vete un poco por fuera, ¡ay, gavilán! ¡Suscríbete!